El programa de viviendas de Arroyo El objetivo de la comisión es básicamente ser la voz de los vecinos Tanto en inquietudes, demandas, como también proponer y sostener soluciones A la hora de pensar cómo evoluciona esto Y cómo seguimos con el programa de viviendas de Arroyo ¿Podemos conocer el detalle de los sorteos? ¿Inclusive los concejales que han sido asignados también? Sí, en realidad en sesión extraordinaria cada bloque Tanto el oficialismo como la oposición han designado sus referentes Por el oficialismo de la concejal Díaz y la concejal Jacqueline Verón Por la oposición, el concejal Mauricio Cravero Van a ser los encargados de representar al Consejo Deliberante en la comisión La comisión también la conforma el Ejecutivo Desde el perfil técnico, el director de vivienda también Y la Secretaría de Hacienda Obviamente el equipo técnico de desarrollo urbano y hábitat va a ser de soporte Bueno, y estos tres vecinos que hoy hemos sorteado Después ustedes pueden hacer pública el listado Se han sorteado tres titulares y tres suplentes para cada uno de esos titulares Para que en el caso de que sean sorteados y pasen de adherentes a propietarios Bueno, puedan tener su reemplazo O incluso porque hay algunos vecinos que, bueno, se omiten, ¿no? Que piden, ¿no? Que se aceptúan de participar La idea que nosotros queremos, digamos, transmitir Es alentar la participación del vecino Y una participación activa y responsable Que no solamente sea transmisora de quejas Sino también un vecino y una ciudadanía Que se sume a conocer la situación en detalle Muchas veces hay opiniones o formas de parecer Que a veces se construyen sin un fundamento efectivo Y cuando lo haya también ser canalizador de soluciones De propuestas, de formas de hacer esto más accesible Y que funcione de la mejor manera posible Bien, ¿cuándo serán las primeras reuniones de esta comisión? Eso supuestamente se va a estar en febrero En los primeros días de febrero, a mitad de febrero Se va a hacer la reunión para ver ya por el comienzo De la construcción de las viviendas Y para hacer el seguimiento Pero tenemos que esperar a que, ahora que ya se conformó De cuándo va a decir el intendente Y la reunión que se va a generar en febrero En febrero o marzo a más tarde Bien, desde el ámbito municipal ¿Cuáles son las principales preocupaciones o temas Que se van a tirar sobre la mesa en esta reunión? Bueno, la idea es un seguimiento más activo De lo que son la construcción de las viviendas Tratando de cubrir todos los reclamos que hemos tenido De cómo se venía el seguimiento de la construcción Y proponer una nueva, más activo el seguimiento Y control de todo Para estar más en contacto con el tema de la comisión Con lo que son los adherentes Y toda la gente que está interviniendo en las viviendas Para cumplir lo más que se pueda Con lo que visitó lo que el intendente estaba planteando ¿No es cierto? Hacer un seguimiento más activo de todo eso Hay un... En términos de problemáticas Al menos lo que hemos podido relevar en este mes de gestión Como decía Daniel Hay una necesidad de un mayor seguimiento Cuando uno habla de la obra física De que efectivamente... Para evitar el futuro reclamo De que hay cosas que tal vez no funcionan Cosas que tal vez no se han hecho como se debe Eso es como una inquietud sentida De los que ya son propietarios ¿Sí? En ese sentido Semanas atrás Daniel y todo el equipo técnico de vivienda Estuvo visitando a los últimos adjudicatarios Haciendo un relevamiento como exhaustivo De esos pendientes De que es... Bueno, encararlos Obviamente que sí hay una prioridad De encararlos en aquellas viviendas Donde el propietario tiene la cuota al día ¿No? Porque también Al ser un plan solidario Hay un compromiso del vecino De aportar su... ¿No? Su compromiso Que es básicamente el pago de la cuota Para que otros vecinos puedan tener La misma oportunidad Que ha tenido esa familia ¿No? Eso es como una inquietud muy sentida Y que hemos tomado como cartas en el asunto ¿No? El acercarnos y demás Pero por otro lado Uno de los temas Que tenemos más importantes Al tratar en la comisión Comunicó Daniel La idea es poder convocar Finales de febril Poder completarla seguramente en marzo Es el tema del financiamiento ¿No? Hay un compromiso de campaña De tratar de mantener la cuota No accesible De no incrementar Ustedes han visto que incluso Ese compromiso se ha cumplido Con respecto a las tasas ¿No? Pero estamos en un contexto difícil En términos económicos Yo recién le comentaba A una de sus colegas Que hoy el metro cuadrado En el mercado de Arroyito Está en 28 o 30 mil pesos ¿Sí? Es un valor alto Y muy alto Y eso no depende de las Digamos De las atribuciones del municipio El valor de los materiales aumenta Querramos o no querramos Desde el equipo técnico De desarrollo urbano El tema es ¿Cómo hacemos? Entonces la idea es llevar Una propuesta de refinanciamiento Y de hacer Lo más accesible posible Intentando cumplir Con la promesa ¿No? De no incremento de la cuota Pero por otro lado De no desfinanciar el plan ¿Se está haciendo Alguna evaluación De si se puede Abaratar los costos De construcción Sin lógicamente Mejorar la calidad? El 16 de enero Hemos tenido Incluso El equipo técnico Se trasladó a Córdoba A conocer Otras modalidades Incluso tipológicas De cómo mejorar No solamente El tema de la optimización De los materiales ¿No? De evitar Malgaz Que uno podría decir Sino también De pensar En que con la misma tipología La misma conformación De la casa Poder dar mejores condiciones De la habitabilidad ¿No? Hay tipologías Por ejemplo Donde no hay dormitorio ¿No? Por último de mi parte Los vecinos Sorteos en la jornada De hoy Son la voz De aquellos otros Vecinos adherentes Cómo va a ser la interacción Entre estos adherentes Que nos han ido sorteando Con los integrantes De la comisión Y si se puede conocer El nombre De los tres titulares Los nombres De los tres titulares Por el plan casa El primer titular Es Marcos Daniel Romero El segundo titular Prato, Cindy Magali Y por el plan casa social La titular es Vanessa Estefanía Canabese ¿Sí? A ver En principio El vínculo Con los referentes Es un vínculo natural ¿No? El poder Conocer Quien es la persona Y acceder A esa persona La intención Eso ya es una Inquietud personal Lo hemos conversado Informalmente En el equipo No está formalizado Pero ojalá Podemos llegar A constituir Algunas mesas De trabajo Con los vecinos ¿Sí? Donde esta La misma discusión Que se dio acá La podamos amplificar ¿No? Por ahí el riesgo Que tienen esos espacios Es que a veces Solamente son espacios De catarsis Que está muy bien Que sea catarsis Pero hay que pasar A una etapa Siguiente Que después de la catarsis Hay que sentarse A trabajar ¿Sí? En ese aspecto Creo que una de las puntualidades Que marcaron Los vecinos presentes Fue el hecho De las casas Que hace mucho tiempo Que fueron sorteadas Y que no están Avistadas todavía ¿Cómo piensan Encarar esa situación? Bueno, eso hay que analizar Porque no solamente Va a depender Puntualmente De quién está viviendo No, sino que hay que hacer Un relevamiento Y ver los convenios Ver el reglamento Y revisar un montón De cosas que se hizo Hace mucho tiempo Y ver qué se puede tomar Como buena decisión De ese tema Eso lo va a manejar Tanto el intendente Como el equipo Por supuesto Pero eso está analizado Todavía no se ha cerrado Incluso lo que dice Daniel La primera etapa Es un relevamiento De no todas las situaciones Son iguales Hay gente que no se ha trasladado Porque no la necesita Hay gente que no se ha trasladado Porque tal vez estuvo Mal seleccionado De alguna manera A la hora de inscribirse Y hay otras familias Que no se ha trasladado Por algunas razones Particulares Incluso enfermedad De algunos de los De los integrantes Por eso no se puede meter Todo en la misma bolsa La primera cuestión Es un relevamiento La segunda Seguramente será Una invitación Insistente y firme De tomar acto Possesorio De la vivienda ¿Sí? Y en tercer lugar Habrá que decidir Con comisión Cuál es la decisión ¿No? De si efectivamente Esa vivienda Se retira ¿No? O no Pero como les decíamos A los vecinos Esa no es una decisión Que le compete Solamente al internet ¿Sí? Esa es una decisión Que hay que consensuar ¿No? Porque son decisiones Básicamente odiosas Que si no se comunican bien Y si no se toman Objetivamente Uno también puede Cometer injusticias Muchísimas gracias Gracias